Este viernes, Planeta Disco Show, por fin en Cobija, presenta a la Nueva Ley Loco por tu amor estoy, y no lo puedo ocultar Y Abner Alcázar Amor, lo nuestro terminó Abner Alcázar, ex vocalista de La Bamba Tanto amor, me mata y me da vida a la vez Ven al mejor lugar de Cobija, Planeta Disco Show, atrévete Planeta Disco Show Te esperamos, Avenida 9 de Febrero, Ex Bronco